Atención, se viene el concurso nacional Charolais para el sábado 26 y domingo 27 de agosto. El presidente de la Asociación Charolais del Ecuador manifestó... Precisamente como Asociación Charolais del Ecuador, estamos ya por realizar la décima primera evento que invita a todos los ejemplares sobresalientes de la raza Charolais con registro al concurso. Entonces, a partir de que somos ya Asociación Charolais del Ecuador desde el 2020, ya es el concurso nacional Charolais. Entonces, en este recinto estamos preparando alrededor de 200 cubículos para poder alojar a este concurso nacional y esperamos la participación de ganaderos y semovientes de todo el país, de la provincia de Pastaza, de la provincia de Napo y de acá principalmente de Morona, Santiago, donde existe la mayor población. Estamos, pues, como ustedes ven, tratando de optimizar las instalaciones del centro agrícola que nos da, pues, el espacio para poder hacer este tipo de exhibiciones, pero a la vez también hemos estado coordinando, porque como es un evento ligado a la producción, también innovando con la gente que produce otro tipo de productos o servicios vinculados hacia la carne. Y tras este deseo de nosotros incrementar, el municipio de Morona también nos está dando una mano para poder en conjunto realizar no solamente el concurso de ganado en pie, sino también un festival de carne a la parrilla. Entonces, esperamos tener alrededor de 10 restaurantes especializados en cortes y, pues, que también sean de precio accesible para toda la gente y entonces unir este potencial carnicero que ha sido desde siempre la cuña de nuestra región, especialmente en el Cantón Morona y en la provincia de Morona, Santiago. Serán aproximadamente 200 ejemplares de la raza charolais que participarán en el concurso nacional charolais adelantó. Nosotros hemos tenido en promedio 170 ejemplares en concurso, sin embargo, este año esperamos tener un poco más de animales. Hemos contratado ya a un juez solvente de Francia, entonces, que nos va a ayudar en la clasificación y juzgamiento. Esperamos con eso, pues, llenar las expectativas de los ganaderos sobre todo, porque este es el punto donde el ganadero empieza a ver el desarrollo que ha habido año tras año y compra reproductores o compra nueva tecnología o compra, a veces, ideas, llámense así, para aplicarlas. Y estos son los ejes del desarrollo. Este año también estamos nuevamente invitando a muchas casas comerciales a nivel nacional que ya nos han confirmado su presencia, van a estar con promociones de sus productos veterinarios, de sus productos agrícolas, cercas eléctricas y un sinfín de tecnología que está hoy por hoy al acceso y que facilita el manejo productivo. El concurso Nacional Charolais es lo que acá se conoce como Feria Blanca. Esta vez ya con lo que hemos estado incrementando, la Feria Blanca, la llamada Feria Blanca popularmente, en realidad es el concurso Nacional Charolais. Este concurso Nacional Charolais, pues, será también un festival de parrillero y de emprendimientos locales, que gracias a la mano del municipio de Morona, pues, vamos a poder ofertar a la ciudadanía para que el sábado 26 y domingo 27 de agosto tengan esta oportunidad de conocer todo lo que como productores estamos realizando. Los emprendedores locales también están realizando en estos dos días de feria y sabemos también, aunque nos falta todavía concretar algunos detalles, el municipio de Morona, pues, hará también un show cultural que, pues, ayudará a diversificar todos los programas que hemos planificado. El doctor Edwin Lozada concluyó con esta cordial invitación. Pues, a todos los ganaderos, a la ciudadanía en general, autoridades, esperamos que nos visiten este 26 y 27 de agosto en el recinto ferial de la ciudad de Macas a ver el concurso nacional Charolais, el mejor concurso del país en cuestión de calidad genética de ganado, un trabajo interesante de nuestros socios que queremos ofertarles. Y, pues, acompañado de una buena degustación de carnes que los restaurantes locales que ya se han ido especializando en este festival parrillero, van a completar, pues, la experiencia de la ciudad. Un sistema productivo vinculado a nuestra actividad de hace más de 100 años, que es la ganadería.